¿Cómo se pasaba usted? ¿En qué forma se pasaba usted todo el santo día? Ah, pues cuando usted me venía a hacer videos, cuando yo salía afuera, porque más que todo... Sí, pero usted en todo el día, ¿cómo se mantenía? Baja, yo me mantenía acostada, acostada así como yo para no cantar mucho mi cuerpo. Agarraba un día de lavar mi ropa, ese día me dedicaba a estar en allá porque, o sea, una que yo de tanto hacer así me dolía mucho mi cintura. Yo me quejaba de dolor, sí, me quejaba de dolor, pero ya de ahí terminaba, sí me tardaba todo el día, me pasaba lavando, ¿verdad? Pero ya de ahí me venía, venía a cambiarme, me vestía de nuevo así y ya después, este, ahora cuando no lavaba, me mantenía todo el día acostada, aburrida. Sí, pues. Así antes de que iban a ir con el Señor, acostada, o si no, agarraba un día, me iba para el corredor, allá me iba hasta... Para no aburrirse, ¿verdad? Ajá, o si no, me iba para allá, para ir hasta el baño. Sí, pues, para refrescarse un poquito, porque aquí qué calor que se siente. Sí, y una vez que también me lastimaba tanto porque, una por la tierra, otra por mi dolor de la columna. Ajá. Ajá. O sea, así lo sentía todo muy corto y el dolor de la cabeza, porque cuando me daba el dolor de la columna, me afectaba lo que es la piel. Ajá. Y aquí también, entonces, este, y ya de ahí me empezaba dolor de cabeza. Sí, pues. Sí. Ayer, gracias, ahorita, pues, sí, me da dolor de cabeza, pero ya es por medio de que ya se está despertando mis nervios, digamos. Sus nervios, sus tendones. Ajá. Mira que yo me siento muy feliz porque cuando yo a veces hago un movimiento, cuando escucho suena mi tendón. Ah, sí. Sí, yo me siento feliz porque ya se está despertando. Ajá. Sí, pues. Ajá. Y ayer le hicieron terapia. Este, mi hermana ha estado con dolor. Ya no le han hecho, ya dos días, ¿verdad? Sí, dos días con ayer. Ajá. Ajá. Pues. Ah, pero entonces usted ahí acostadita haga, haga ejercicios, mamita. Sí. Los que usted pueda hacer. Viera que yo hago así, cuando me acuerdo así, empiezo así con mis pies así. Sí. Como le dije ayer, como lo hago como bicicleta, así ahí no en pie. Hoy en la mañana también estuve haciéndole bien. Me levanté, me quité la sábana. Ajá. Para que ya no le duela mucho cuando le hagan allá la terapia. Sí. Sí. ¿Verdad? Sí. 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 le derrame muchísimas bendiciones a toda su familia, en su trabajo, donde quiera que ella se encuentre, que el Señor le derrame, que el Señor le multiplique. Ahí sí lo que ella dio, pues el Señor se lo va a multiplicar bastante, porque la verdad es para algo que sí nos necesita, para mi hija, para las terapias que tenemos que estar viajando. Entonces yo le agradezco bastante por todo, no tengo palabras como agradecerle. Y bendito Dios, pues la gran ayuda que nos están dando, porque ya se está viendo también, ya estoy viendo esto que ella no hacía, hoy lo está haciendo, hoy se queda más tiempo sentada. Ella porque antes de que fuéramos para allá, ella se pasaba, si no era embrocada, durmiendo se pasaba, porque se mantenía más estresada, más enojada, porque ella pues se sentía con el dolor de la cintura, dolor de la cabeza, hasta me empezaba ya a decir que, diario pues ya tenía mucho dolor, ¿verdad? Entonces bendito Dios, pues y a todas esas personas que nos están ayudando, en especial a Doña María, pues a la Señora María, pues gracias a ella por esta gran ayuda que nos dio. Muchísimas gracias y que el Señor me los bendiga. Muy bien, muchas gracias Doña Dolores. Y gracias a usted también. Vaya mamita linda, no tenga pena. Y Dios lo bendiga a usted grandemente, que el Señor siempre le mantiene así con salud, para poder usted ayudar a las personas que nosotros necesitamos, porque en mi caso, pues no solo yo, también hay bastantes personas que lo necesitan. Porque también sin que usted movilizara, hiciera estos videos, tampoco las ayudas no vinieran. Entonces yo le estoy bien agradecido a usted, que Dios me la bendiga y le derrama muchísimas bendiciones también a usted. Mamá Gemma. Gracias Doña Dolores y que Dios los bendiga a ustedes también por tantas bendiciones que le piden a Dios por mi persona y también por mis suscriptores hermosos, ¿verdad? Entonces yo doy por terminado este video, esperando en Dios de que le sirva para lo que ella necesite, ¿verdad? Usted le hace el gran favor de traerle mientras que ella no puede salir. Sí, exactamente, así es. Ya cuando ella pueda salir. Ya no nos va a haber dicho adiós. O la va a pasar traiendo y le va a decir, mamita bonosa, tal parte. Primero Dios, ¿verdad? Sí, mamita linda, ahora yo pienso que usted se siente más contenta, ¿verdad? Así como dice su mami de que ya no se estresa mucho, gracias a Dios. Porque los paganos eran ellos, ¿verdad? Porque me imagino que ustedes sufrían al verla así. Ah, sí. Enojada y tú. Más yo, porque a propósito nada conmigo se molestaba. Entonces le digo yo, a veces lo ignoraba, ¿verdad? Que era muy bueno por el estado que está. Y así, pues bendito Dios, ahorita pues le estoy tratando la manera de atenderla, ¿verdad? De que le digo, ya no la ves, ya no por la terapia, porque como Dios tenemos miedo a que él vuelve. Porque si va gateando y sería ya negligencia mía, ¿verdad? De no llevarlo yo, ¿verdad? Sí, es cierto. Porque me cuesta, porque sí me cuesta. Pero ahí sí, cuando hay alguien así entre dos, lo sacamos rapidito. Ayúdenme a entrar y sacar. Exactamente. Entonces ya me siento yo, pero yo solita sí no puedo. No puede, pues madre. No puede, entonces sí. Entonces le digo yo, pues ahí está y la llevo a bañar, la llevo al baño, le lavo la ropa y todo. Lo estoy haciendo. Como me dijo cuando estábamos allá, me teníamos en el carro y me dice, ¿y ahora qué va a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a lavar? ¿Cómo me voy a ir al baño? De eso no te preocupes. No penses nada. Le dije, ya ya lo miramos, ya ya yo lo puedo hacer. O no se te va a meter en mente que lo voy a hacer, no. No, mientras estamos, Dios diga, aunque sea, yo no le pido a Dios que te ponga vos el 100 como estamos, no sé, pero no. Con que tú ya te puedes detenerte o con algo que te vas caminando. Yo mismo, tú ibas al baño, tú vas a la pila, le digo yo a ella. Sí. Paso a pasito, vamos a ir. Primeramente Dios. Yo lo que quiero que te parezca, aunque sea deteniéndosete con algo, vas a la pila, ya vos misma vas a estar por ti. No como estás, le digo yo a ella, porque ya es una gran ventaja. Ay, sí. Entonces, eso le digo yo, y yo le agradezco muchísimo a Dios, pues le digo yo. Ella me dice que ya truena sus brazos, lo levanta. Ajá. Ya me siente, pero sí ha tenido unas reacciones. Que mire, al otro día. ¿Al otro día que fuimos allá? Cuando fuimos allá, los dos días, tiene una reacción. Ella dice que siente un gran mareo. Lo dice, pero es por lo mismo, son de los nervios. Le digo yo a ella, no te da pena, yo siento que me maree, me lo bañé ese día igual, me dice, hoy igual, me dice que después de bañarle como que le da mareo, me. Pero tal vez por el movimiento que lo ando traiendo y como ahorita los nervios están así, ¿verdad? Sí, bien sentidos, porque después de estar en una sola posesión. Ajá, entonces le digo yo, no te preocupes, le digo yo, me dice, y ese día se puso a llorar y dijo que nadie sabe lo que yo me siento. Si llora, llora, le dije, porque. Que se desahogue. Desahogar te puede, pero no pensas negativo o vas a pensar negativo, siempre positivo. Un paso adelante, un paso adelante y vas a ver que todo. No sabemos si un mes, si quince días, si veinte días, si dos meses. Aquí, el que está arriba tiene la última. Pero la fe no hay que perderla, la fe tenemos que llevarlo así. Sí, entonces me dijo, es que yo ahorita tengo unos dolores y ella siente que hasta ya hablar, dice que ya no le cuesta tanto y ya puede más hablar. Sí. Porque ella sentía algo aquí, dice que no le dejaba hablar. Ahora lo siente más suave, siente suave sus pies y sus manos. Entonces es una gran bendición. Una gran bendición de Dios. Es una gran bendición, entonces yo lo agradezco bastante y le sigo agradeciendo a las personas que nos están ayudando y que nos seguirán. Primeramente Dios, que nos sigue ayudando por las terapias que hay que ir. Ajá, porque eso es lo más importante ahorita, por el momento, ¿verdad? Ajá, sí, las terapias son las terapias, entonces yo pues ahí sí que seguimos tocando corazones. Entonces que se unen otros suscriptores más para seguir, continuar con la terapia que vamos a tener. Porque de aquí no sabemos cuántas terapias. Y Dios dice pues en dos, en tres terapias, en cuatro terapias, pues bendito sea Dios. Bendito sea nuestro Señor. Entonces Él es el único que está arriba y que lo sabe. Que Él tiene todo eso. Ese poder. Ese poder y en su plan de Él está todo. Así es, madre linda. Entonces, gracias por todas esas palabras. Todo eso que usted nos cuenta de modesta. Que Dios la bendiga a usted como madre que es de modesta también. Porque usted, se lo he dicho en otros videos, ¿verdad? Que usted ha luchado siempre con ella. Se ha golpeado. Y quiera o no, usted no es de piedra pues y siente eso, ¿verdad? Porque, y entonces, de estar cargando a modesta también le afecta bastante a usted. Pero que Dios la bendiga, doña Dolores, por ser una buena madre, por cuidar de modesta. Y así también, gracias a Diosito lindo, de que ustedes ya no están sufriendo tanto el estrés de ella, ¿verdad? Sino que ahorita ya están gozando ustedes también al lado de ella. El éxito que vamos alcanzando, ¿verdad? Sí. Entonces, yo le doy cierre a este video. Esperando en Dios de que todos los suscriptores lindos nos miren. Que vean los videos del principio hasta el final. Que le den clic a la campanita. Y no se les olviden, los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita son 4159-2705. Y también el 4602-4395. Hasta una próxima. Adiós, doña Dolores. Se cuida mucho. Bendiciones a todos. Gracias. Adiós, modesta. Se me cuida mucho, mamita. Adiós, feliz tarde. Gracias. Y gracias a todos los suscriptores por tener este corazón tan bondadoso que es conmigo. Muchas gracias, que Dios los bendiga a ellos. Muy bien, mamita. Muchas gracias y hasta una próxima. Muchas gracias, igual. Adiós, doña Dolores.